Hola, Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Cáncer, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 21 al 27 de agosto. ¡Wow! Salió volando un número. Cáncer, sol número... Sol, luna, ascendente y Venus en cáncer. ¡Cómo me concentré en el número que cayó! Esto es ahí. Y yo no recorto video. Así que lo siento, Cáncer. Lo siento. Voy a bajar para que tú veas el número que cayó. Es un número maravilloso, Cáncer. Es el número 7. Y en la mano se me quedó el número 2. O sea que juntos, mi amor, es el número 27. Juntos es el número 27 y el número 72. Si tú estás viendo, cariño, si tú estás viendo mucho el número 27 o el número 72, no te quedes con él. Te puedo decir del número 27, cielo, que son buenas noticias. Tu ángel de la guarda quiere que sepa que buenas noticias vas a estar recibiendo en esta semana. Pero, pero por favor, ve, búscalo, porque a través de tu intuición vas a saber cuál es el mensaje concreto que tu ángel de la guarda quiere dejarte acá a través de este número cáncer 27 o 72, que sumado da el número 9, que es un número maravilloso. Es como que ha finalizado algo, una etapa de tu vida ha finalizado para que entre una maravillosa. ¿Por qué una maravillosa? ¿Cómo tú sabes, Juana, que es una maravillosa? Porque el número 27 augura buenas noticias, cariño. Muy buenas noticias. Pueden ser con esta persona, puede ser a nivel laboral o cariño en general. Buena noticia para tu vida total. Minuto 2 y el número que se me quedó en mi mano fue el 2 cáncer. Recuerda, cielo, que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video voy a dejarte mi número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp, que con gusto te voy a mandar toda la información que necesite sobre mi lectura privada. También junto con la información te voy a mandar un link donde vas a realizar el pago cáncer para agendar tu lectura conmigo. Antes de mostrarte las iniciales, quiero recordarte, cáncer, quiero darte las gracias, cáncer, por la participación a la conferencia de ayer y pedirle una disculpa a las personas que no pudieron estar ahí porque se comunicaron conmigo demasiado tarde, porque YouTube le mandó el video tarde. Quiero que, por favor, chequen sus campanitas, a ver si la tienen activada, porque se supone que si tienen la campanita activada, inmediatamente yo subo video, tiene que llegarte. Si no te están llegando mis videos, no sé qué está pasando con YouTube, si me dices, Juana, yo tengo la campanita activada y no me llegan tu video de una vez, me llegan los videos días o horas después de tú subirlo, te voy a decir el horario en que yo subo video. Yo subo video los martes por la tarde y los sábados también en este canal. Así que, cariño, si tú ves que anocheció y YouTube no te ha notificado un martes video o un sábado anocheció y no te ha notificado video mío, ve al canal que ahí están, porque no sé qué está pasando, que muchísima gente se quedaron sin la conferencia, que le hubieran gustado participar porque YouTube le mandó el video tarde. Pero para la próxima conferencia abierta que haya, pues yo me ocuparé y espero en Dios que le llegue a todo aquel que quiera participar. La inicial W, la inicial E, esto puede resonar con el nombre, el apellido de tu persona especial, la inicial Q, un signo zodiacal que tenga en tu carta o que esté lidiando, la inicial O, la inicial C, la inicial X, no sé por qué me dijeron el señor X y la inicial L, no sé, me dijeron el señor X. Signo que tengo aquí, Scorpio, Leo, Cáncer, Capricornio, Pixi, Acuario, Libra, Aries. Intuitivamente me dieron esos signos, los últimos, excepto, ¿cuáles no fueron intuitivamente? Seguramente Scorpio, Cáncer, Capricornio y Leo, pero los demás intuitivos, te resonaron, Libra, Leo y Libra no son intuitivos, pero los demás si son intuitivos, o sea, vayan a verlo, si lo tienen en su carta o si están lidiando con una persona. No, nada de nada, cariño, pues entonces no lo abra, no, suéltalo. Ni tengo en mi carta esos signos, ni estoy lidiando con esa persona, con mi persona, no es de esos signos, simplemente no es para ti. Tu persona especial ha estado muy ansiosa, tu persona especial ha estado preocupada por el futuro entre ustedes dos. Vamos a ver en un pasado cercano cómo estuvo tu persona especial hacia ti. Se volteó la carta de la ansiedad. Cuando tenemos ansiedad es porque estamos pensando en el futuro. Pues, cariño, parece que ya esta persona tiene muy claro. Quizás quisieron que yo te mostrara esa carta de la ansiedad porque quizás esta persona se marchó de ti, te dejó porque no confió en un futuro contigo, le preocupó que lo de usted de dos no funcionara, pero ahora esta persona en un pasado cercano es como que tiene claridad, que lo quiere todo contigo. Esta carta me la aclara la familia feliz. Eso es maravilloso. Para lo cáncer que tienen Géminis o estén lidiando con un Geminiano, vayan a ver a Géminis porque esta carta le cayó a Géminis. Aunque te lo esté ocultando en este momento, esta persona tiene mucha claridad de quién tú eres y lo que él quiere, lo que ella quiere contigo. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella hacia ti. La carta de la envidia es una carta que esta persona le tiene mucho miedo a la miseria, le tiene mucho miedo a su economía, cómo va, cómo va a estar. Él, ella tiene que dejar una vida atrás. Wow, pero mi amor, para este hombre, para esta mujer, tú eres su todo. Le preocupó, le preocupó esto en un pasado, pero cariño, esta persona sabe que la victoria es de ustedes dos. Déjame buscar la carta. Esa carta de la envidia para los cáncer que esta persona tiene pareja puede ser también, cariño, que él, ella sepa que la pareja, que a la hora que él, ella le diga que quiere irse de ahí, que ya no quiere seguir más con él, con ella, esta persona pues le ponga piedra en el camino. No te preocupes que él, ella terminará yéndose de ahí. Carta 2, carta 2, carta 20, que me da la carta 2 y te cayó el número 2. Vamos a ver el obstáculo entre ustedes dos. En un pasado cercano, esta persona tiene muy claro lo que quiere contigo. Vamos a ver, cáncer, cuál es el obstáculo entre ustedes dos. Ay, yo no te saqué el mensaje de tu ángel de la guarda, ya te lo saco, cielo. El obstáculo que esta persona no ha sido honesta contigo. Y esta carta la vimos ahorita. No te está diciendo que esto es lo que él quiere, ella quiere contigo. No te lo está diciendo. Ese es el obstáculo, que no te lo dijo ni te lo ha dicho. Lo que te ama. O sea, esta persona tiene muy claro que te ama, que tú eres su todo, que esto contigo es que lo quiere. Pero no te lo ha dicho, te lo ha ocultado. Ha sido el obstáculo. Quizás si esta persona, mi amor, se hubiera atrevido a abrirse, quizás esta persona, cielo. Otra cosa hubiera sido entre ustedes dos. Porque está en el obstáculo. Si tiene pareja, ni siquiera la pareja es el obstáculo. Vamos a ver qué hará tu persona especial. Cuando termines de sacar la carta, te voy a dar el mensaje de los ángeles, de tu ángel de la guarda. Oh, wow. Y en la misma posición de Gémenis. Estabilizar su economía. Porque esta persona mira cáncer. Esta carta me la aclara esta misma. La verdad, cariño, que esta persona quiere una estabilidad contigo. Quiere un para siempre contigo. No es que esta persona quiere llegar a tu vida e irse. Esta carta es el as de copa. Perdón, el as de oro. Él, ella, se siente atrapado donde está por esta persona. No te preocupes que se va. Le tienen atrapado a él. Le tienen atrapado a él. Que entra a su vida, lo quiera él, lo quiera ello o no. Que entra a la vida de la personita especial de cáncer, lo quiera él, lo quiera ello o no. Que entra a la vida de la personita especial de cáncer, lo quiera él, lo quiera ello o no. Que entra. Puertas adyacentes Una oportunidad Una oportunidad se cerró Una oportunidad que esta persona dejó ir Porque le preocupó el futuro a tu lado Pero mi amor Una puerta maravillosa Se va a abrir para que ustedes dos Tengan esa maravillosa unión Esta carta me la aclara la justicia Tengan esta maravillosa unión Que vi aquí Y el mago Estará listo para ello Estará lista para ello Vamos a ver cuál será la decisión Que esta persona va a tomar hacia ti, cáncer Cuál será la decisión de la personita especial De cáncer hacia cáncer Cuál será la decisión Se marcha de una vida Se marcha de donde está Él, ella se va de donde está Se va Se va, cariño Deja una vida atrás Para estar contigo mi amor Porque la carta que terminamos Aquí es la justicia Vamos a ver el mensaje De tu ángel de la guarda Abajo quedó fe No pierdas la fe, cáncer No importa en qué punto De tu vida Esté tú en este momento No pierda la fe Porque vienen cosas maravillosas Para ti Me lo dijeron ya Desde ese número 27 Intuición Ya de por sí tú eres Un signo muy intuitivo La acerco por si quiere hacerle un capture Y siempre leer Y siempre leer durante esta semana Este mensaje de tu ángel de la guarda O sea, fe e intuición Y después de fe, confianza O sea, ten fe en tu intuición Ten fe y confía en tu intuición Confía en ella Y ten fe en ella, cáncer Intuición Ten confianza Wow, mira cómo inicia Fe Confianza Y yo diciéndote Que tenga fe Y confía en tu intuición Y mira cómo inicia el mensaje Ten confianza en tu intuición Y recuerda Que no todo lo que te parece lógico Tiene por qué ser verdad Tu corazón está En Tu corazón está Envenenado Por querer encontrar Una respuesta a la pregunta Que te preocupa Existen millones de posibilidades Deja de darle vueltas Y permite Que emerja la solución Nosotros, tus ángeles Te guiamos Ten confianza En lo que sientes Porque lo que siente Que está bien Es que está bien Cáncer ¿Comprendes? Hale una captura Y cada vez Que te falte fe Que te falte confianza Lee Esto otra vez Vamos a ver Si en esta semana Habrá comunicación Entre tu personita especial Y tu cáncer ¡Wow! Mira de lo que yo me acabo De dar cuenta El número que te salió Fue el 27 ¿Verdad? El 12 El 12 me quedó en la mano Y el 7 salió volando Y mira la carta Que termina Aunque tú hicieras la lectura Carta 27 Esa es la noticia Que viene Cáncer Prepárate Tu persona especial Se va a comunicar contigo Y te va a decir Que ya dejó la vida Que tenía que dejar Para estar contigo Te va a dar las gracias Por este amor Te va a dar las gracias Te va a pedir perdón Te va a pedir perdón Porque no creyó En este amor No creyó Que ustedes dos Podían ser felices Tu persona no creyó Que contigo Podía tenerlo todo 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 Es como que ahora Él sabe Ella sabe Que contigo Puede tenerlo todo Pero no lo creyó Y te viene pidiendo perdón Por ello Lo que me dijeron Con estas dos cartas Es que te va a pedir perdón Porque hoy Él Ella sabe Que lo hubiera Tenido todo Si hubiera confiado En este amor Entre ustedes dos Lo reprimió Porque le preocupó El futuro Entre ustedes dos Y lo de ustedes dos Podía funcionar Si económicamente Podían estar bien Pero esta persona Mi amor Quiere volver Te ama Y te lo va a dejar Muy claro Cáncer Wow Que bonito Se ha sentido Muy atrapado Donde está Es como si Hace tiempo Que quiso volar De ahí Pero No podía No veía la salida Por ese nueve de espada Ocho de espada Pero mira como termina Con el rey de copa Sea cariño Esto Para lo que sirvió Esta separación Para sanar la codependencia Si todavía tiene codependencia Hacia esta persona Cáncer Sana Por favor Perdona Y aprende El pasado vivido Doloroso Con esta persona Porque tiene Tiene cargo de conciencia Por como Pasaron las cosas Por eso te va a pedir perdón Pero déjate de llevar Si aún amas a esta persona Déjate llevar Porque Este amor No fue correspondido ¿Por qué? Porque nunca te dijo Los verdaderos sentimientos Que tenía por ti Quizás tú Pensaba que esta persona No tenía sentimientos Por ti Cuando sí Te ama muchísimo Pero más rápido De lo que tú te imaginas Te lo va a decir Cáncer Vamos a ver Económicamente Cómo estar esta semana Wow Viene una transformación Un antes y un después ¿Por qué? Cáncer Mira Ahí son dos Oh wow Oh wow Esto puede ser Desde un nuevo trabajo O abrir la puerta De tu propio negocio Que será un éxito Es un sueño Que se te va a hacer realidad Para esos cáncer Por ejemplo Que soñaban con tener Su propia empresa Prepárate porque Se te va a hacer realidad O para esos cáncer Que ya tienen su propia empresa Pero soñaban Que la empresa Se volviera Famosa Reconocida Mundialmente Prepárate cáncer Porque tu trabajo Será reconocido Mundialmente Mira el cambio Que es que viene A tu vida De vivir Pues con lo Necesario Con lo Con lo Esencial Pasar a tenerlo Todo cáncer A nivel económico Porque es el mundo El haz de oro La rueda Y la estrella La estrella Es fama La estrella Es un sueño Hecho realidad La estrella Es La rueda Es destino Éxito Esto no habla De la solidez Económica Que viene Y el mundo De la expansión Es un antes Y un después Para otro cáncer Será un nuevo trabajo Un nuevo proyecto Muy bueno Que va a traer Una gran abundancia Que era tu sueño Para otro cáncer Será mi amor Expansión Para tu empresa Si la tiene O abrir la puerta De tu empresa Los quiero muchísimo Cáncer Si les gustó Denle en like Si no déjenlo pasar Que ya vendrá Otro canceriano Que los recoja Recuerden ir por Instagram LunaDebora1 Le va a encantar El contenido Que tengo por allá Píquenle al link Que está debajo Del video cáncer Bye bye cielo